Presenta esta columna Bodegas Goyenechea de San Rafael, Mendoza, para su línea de vinos Euphoria, con sus etiquetas Red Blend y Rosado. Conoce más de sus vinos en www.facebook.com barra Bodegas Goyenechea. En Doom te damos un motivo para volver a escuchar a un amigo. Recién el spot decía, vos ya conocés a los vinos de Bodega Goyenechea. Bueno, vos ya conocés a Cristian Perfumo, el autor del coleccionista de flechas, novela ganadora del premio literario Amazon 2017. Cristian Perfumo, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Bienvenido nuevamente al aire de Dame un Motivo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas, estoy muy bien, muy contento. Muchas gracias por darme este espacio. Cristian, realmente, como recién mencionamos antes de presentarte, sos amigo de la casa. Cuando contaste acerca del coleccionista de flechas, Silvina Campidoglio, la conductora, que ella es patagónica, de pura cepa. Cuando vos ibas relatando lo que era el coleccionista de flechas, ella decía, sí, tal cual, me encanta, quiero esa novela. Pero ahora se viene Cazador de Farsantes. ¿Querés contarle al público? Sí, sí, buenísimo. Mirá, Cazador de Farsantes, en realidad, es la novela que edité antes del coleccionista de flechas. Digamos que sería mi tercera novela, el coleccionista fue la cuarta. Lo que pasa es que ahora se viene en un nuevo formato, que es el formato audiolibro. Entonces, bueno, te cuento primero un poquito de qué va la novela, y después te cuento del formato audiolibro en particular, que es algo que a mí me parece súper interesante, sobre todo para la gente que le gusta escuchar radio, ¿no? Y que es amiga de eso, de escuchar, echarse a podcast, radio, bueno, todo tipo de formato audio. Cazador de Farsantes es, como todas mis novelas, un thriller ambientado en la Patagonia, en este caso en Comodoro Rivadavia, que es la ciudad más grande de la Patagonia. Y se trata de una persona que tiene un hobby muy extraño, bastante particular, que es que él, bueno, en principio cree que todos los manos santas, curanderos, chamanes, brujas, etc., son todos unos farsantes, son todos unos charlatanes, que lo único que quieren es robar el dinero a la gente más vulnerable, ¿no? A la gente que está en situaciones difíciles, cuando la medicina ya no te puede dar una respuesta a tus problemas. Por ejemplo, a nuestro protagonista, bueno, él sufrió de primera mano, digamos, la pérdida de un ser querido a mano de una enfermedad muy difícil y los últimos meses de este ser querido, esta persona se dedicó a, o sea, abandonó el tratamiento tradicional, médico tradicional, para pasarse al mundo, digamos, esotérico. Claro. Entonces, el protagonista queda muy dolido porque, bueno, él considera que se aprovecharon de su ser querido, bueno, su mujer en concreto, él considera que se aprovecharon de su mujer en los momentos en los que ella era más vulnerable para quitarle dinero, básicamente, ¿no? Entonces, una vez que él se queda viudo, adopta este hobby un poco extraño de intentar demostrar que toda esta gente son unos farsantes. Entonces, lo que hace, bueno, les va poniendo cámaras ocultas a chamanes, curanderos, brujas, y las va colgando en su web, que se llama cazador de farsantes, ¿no? Hasta que un día, bueno, él normalmente se mete con gente de poca monta, digamos, curanderos de barrio, etcétera, pero un día se quiere meter con un peso pesado, con un verdadero, realmente es un verdadero mafioso, disfrazado de mano santa, y bueno, y acepta, digamos, intentar desenmascarar a esta persona, pero este tipo no es cualquier tipo, sino que es alguien que ya fue acusado de asesinato, ya fue acusado de haber matado a un periodista que lo investigó en el pasado. Entonces, claro, nuestro protagonista se ve metido en un ver en general mucho más complicado de lo que está acostumbrado, y bueno, junto con una mujer policía intentan eso, desenmascarar a este personaje, ¿no?, que es bastante indeseable. Bueno, para los lectores creo que lo van a encontrar bastante indeseable. Así que Cazador de farsantes es eso, son las aventuras de una persona intentando desenmascarar a un gran chamán de la Patagonia, intentando demostrar que es un mentiroso y que todo lo que quiere es robar el dinero a los más vulnerables. Sabés que a medida que vos vas hablando, vas metiéndonos y nos, no sé, como que realmente quiero saber más, quiero saber más. Y esta novela es la que vos estás promocionando, por así decirlo, si quiere apoyarla, pone cierta cantidad, o sea, hay unos requisitos de dinero, y por lo que estuve viendo ya está casi completo, casi, casi. Sí, sí, bueno, te cuento, la novela ya está editada y está publicada hace un par de años, le fue muy bien, va por la segunda edición, la eligieron para representar, o sea, la eligieron como una de las novelas de Santa Cruz para la Feria del Libro de Buenos Aires, o sea, la novela tiene ya un recorrido y le ha ido bastante bien, y esta plataforma de crowdfunding en particular, perdón, esta campaña de crowdfunding que estamos organizando en particular es para la versión en audiolibro de esta novela. ¿Qué es un audiolibro? Bueno, un audiolibro es básicamente un libro, pero que en vez de leerlo con los ojos, lo leemos con los oídos, es decir, es una grabación en alta calidad en la que un narrador profesional nos lee un libro como cuando quizás nuestras madres o nuestros padres nos leen un cuento antes de ir a dormir, bueno, esto es lo mismo. Y es un formato que está ganando muchísimo campo, muchísimo territorio, porque, bueno, por un par de motivos que digamos que como que se le alinearon los planetas a los audiolibros en los últimos años, porque por un lado vivimos vidas cada vez más vertiginosas y estamos cada vez más ocupados y tenemos cada vez menos tiempo para leer, ¿no? Muchísima gente quisiera leer más de lo que lee, pero no tiene el tiempo suficiente. El audiolibro te soluciona ese problema porque uno lo puede leer mientras hace otra cosa. Uno puede leer el audiolibro mientras vas en el auto manejando, lo puedes leer mientras lavas los platos, mientras salís a correr, mientras haces otra actividad que te requiere cierta atención visual, entonces que no podrías leer un libro, nadie podía leer un libro mientras lavas los platos, ¿no? Pero escuchar un audiolibro, sí. Eso por un lado. Y por otro lado, todos, o prácticamente todos, tenemos en nuestro bolsillo la posibilidad de reproducir un audiolibro, que es nuestro teléfono. Hace 10 años, por ejemplo, cuando no teníamos smartphones, los audiolibros venían en CD, venían en cassettes, bueno, en el formato que fuera, pero era engorroso y te tenías que comprarte, te venían 4 o 5 CDs, tienes que ir cambiando los discos, bueno. El teléfono solucionó el problema del formato porque ahora podemos tener un montón de audiolibros en nuestro bolsillo y no ocupan espacio. Y por otra parte, nuestras vidas se volvieron más vertiginosas y tenemos menos tiempo para leer, entonces los audiolibros nos parecen más atractivos, ¿no? Por ese motivo. Yo soy un gran consumidor de audiolibros, me gusta muchísimo escuchar audiolibros. Es una forma excelente de, bueno, de que te cuenten una historia, ¿no? Y de consumir un libro. No reemplaza para mí la lectura, es decir, yo no es que dejé de leer por escuchar audiolibros, pero sí que es algo que en mi caso sumó, ¿no? Yo ahora leo lo mismo que leía antes, pero además consumo una cantidad extra de libros al año gracias a los audiolibros. Y bueno, como es un formato que me gusta mucho y creo que le puede resultar interesante a mucha gente, lo que decidí fue producir el audiolibro de uno de mis libros. En este caso fue, bueno, Cazador de Farsantes, que es este libro que te comenté. Y lo de la plataforma de crowdfunding, mira, imagínate que te venden una casa antes de que esté construida, ¿no? Eso se hace mucho. Te muestro los planos, te digo cómo va a terminar la casa y te la vendo. ¿Por qué hacen eso las constructoras? Porque con el dinero de la compra de la casa, ellos luego construyen la casa, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo, pero con un audiolibro. Nosotros lo que estamos haciendo es una preventa del audiolibro, es decir, te vendemos el audiolibro antes de que exista y con el dinero de esa preventa lo que hacemos es pagar las horas de estudio de grabación que necesitamos para que el audiolibro se convierta en una realidad. Y bueno, ya teníamos una parte de las horas pagadas, ya tenemos parte del audiolibro producido y decidimos que el dinero que nos faltaba lo íbamos a intentar conseguir a través de esta preventa. Y para hacer la preventa utilizamos esta plataforma de crowdfunding, que crowdfunding significa financiamiento colectivo, que es justamente eso, es poner un proyecto, una idea, digamos, mira, quiero hacer esto y cualquier gente que compre el producto que quiero hacer me está ayudando a hacerlo porque se lo vendo por adelantado y con ese dinero hago el producto. En este caso es el audiolibro. Y bueno, más o menos eran unos, bueno, más o menos no, eran exactamente 20.000 pesos los que habíamos decidido que serían nuestro objetivo y más o menos los que nos faltaban para completar la producción del audiolibro. Y la verdad es que sí, es que bastante rápidamente, creo que fue en 96 horas, estábamos por el 75% y ahora creo que estamos en el 90, más o menos el 90%, así que estamos muy, muy a punto de lograr el objetivo. Sí, lo vi. Claro, es una modalidad en la que si uno no logra el objetivo, digamos, no le cobran a ninguno de los que compraron el libro, pero no te dan el dinero. Y si uno logra el objetivo, entonces sí, se le hace el cobro a todas las personas que compraron en la pre-venta y se le da el dinero al creador del proyecto, en este caso al narrador y a mí. Claro, Cristian. Así que bueno, es una, no sé, yo estoy muy ilusionado. Sabés que yo siento que, bueno, vos, tu lugar de base es Barcelona, ¿verdad? Sí, vivo en Barcelona. Claro, porque yo siento que hace muy poco una amiga que también estuvo viajando por Alemania y veía que todo el mundo estaba escuchando y pensaba que era música y no. Y la gran mayoría de gente consume en Europa, se consume muchísimo el audiolibro. Tal vez acá aún no está tan masivo, pero en Europa el tema del audiolibro es muy importante porque como vos bien decís, la vorágine de todos los días te obliga a trasladarte de un lado al otro y mientras tanto estás escuchando. Pero sí, realmente esto que yo siento que tu idea surge, te diste cuenta en Europa esto del audiolibro que es algo que, como seguramente acá también en Argentina digo, las grandes distancias, trasladarte de un lado al otro. Y es otro formato, ¿no? O sea, que está bueno tenerlo, es otra opción de, bueno, de escuchar una historia. Sí, hay muchos motivos para escucharlos, ¿no? Como decías recién, sí, evidentemente es otra forma de escuchar una historia. Después tampoco hay que olvidarse de que hay mucha gente, que si bien es una minoría, en números son muchos, gente con problemas de visión, que no puede leer un libro normal, que necesita a lo mejor un libro de letras grandes o gente directamente que tiene muy poca visión o no tiene visión, son no videntes. Y toda esa gente, bueno, puede disfrutar del formato audiolibro y han sido, de alguna manera, han sido los primeros en adoptar este formato. Lo que pasa es que ahora se está, digamos, extendiendo al público en general, bueno, por los motivos que te comenté antes, ¿no? Y sí, es verdad, acá en Europa se escucha un poco más, pero por ejemplo en España, en España todavía muchísima gente no sabe ni siquiera lo que es un audiolibro. Así que es algo que es, digamos, muy incipiente, es muy nuevo, por eso me quería, yo quería, digamos, experimentar con el formato. Mira, de manera anecdótica te cuento que en este momento, hoy existen más o menos 4.500 títulos, o sea, 4.500 audiolibros en español, que existen en el mundo, ¿no? Hace cuatro años había mil nada más, así que imaginate lo rápido que está creciendo este sector. Es algo que tarde o temprano lo vamos a terminar viendo. El otro día vi un anuncio de una web de audiolibros en la tele, acá en España. Eso es algo completamente inédito. O sea que se está viniendo fuerte. Y Argentina va a llegar porque es un, te digo, es un producto que al que se acostumbra y le gusta, después termina enganchándose. Porque claro, vos vas haciendo tus cosas, vas con tu día a día normal, pero te van contando una historia. Es como ver una película mientras estás haciendo otra cosa. Bueno, a mí me gusta mucho. Entonces, no dilatemos más este momento y vamos, ahora yo me despido, pero vamos a poner el capítulo 2 de Cazador de Farsantes para que un poco el oyente conozca de qué estamos hablando cuando hablamos de audiolibro. Cristian, muchas gracias por pasar por el aire de Dame un Motivo. Ahora vamos a escuchar el segundo capítulo de Cazador de Farsantes. No, muchísimas gracias a ustedes. Espero que disfruten de este capítulo. Ponemos el capítulo 2 porque el capítulo 1 es un poquito más largo. Entonces el 2, bueno, es para eso, para no robar tanto tiempo de aire. Les agradezco mucho la oportunidad y la difusión de este proyecto. Cristian, te mando un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, chicas. Muchas gracias. Hasta luego. Luego dio un paso hacia atrás y se observó de arriba a abajo. No había nada que hacer, concluyó. Armani hacía los mejores trajes del mundo. Sacó del bolsillo una diminuta bolsa de plástico y vertió su contenido sobre el estuche de los cosméticos. Con que lo habían maquillado hacía 10 minutos. Contempló por un instante la montañita de polvo blanco antes de sacar de su billetera la tarjeta de crédito y un billete de 100. Decidió hacer dos rayas. Con el billete enrollado en la nariz, se acercó a las líneas blancas hasta tenerlas tan cerca que las vio borrosas. Entonces la puerta del camarín se abrió de par en par. Por el rabillo del ojo, reconoció a la figura corpulenta recortada en la puerta. ¿Qué querés, Lito? Dijo sin levantar la cabeza y aspiró con fuerza a la primera raya. Perdón por la interrupción, pero me acaban de llamar del Club Huergo, en Comodoro Rivadavia. La comisión directiva está reunida y quiere confirmar si vamos a agregar una segunda presentación, porque las entradas para la primera están agotadas. ¿Cuánta gente cabe? Preguntó, girando entre los dedos un gemelo de oro con forma de letra M. Dos mil, es una cancha de básquet con escenario a un costado. El hombre multiplicó mentalmente lo que ganaría en su presentación en la ciudad más cara de la Argentina. Hagamos una solamente, para asegurarnos de que esté bien llena. Los dejamos con las ganas durante un par de meses y después volvemos y hacemos otra. ¿Algo más? Preguntó con la mirada en la segunda raya. Sí, la banda ya va por la sexta canción. En cinco minutos tiene que salir al escenario. El teatro está a reventar. Perfecto. Decirle a Irma que me vaya anunciando. Cuando Lito cerró la puerta tras de sí, el hombre notó la luz intermitente en su teléfono, junto a la tarjeta de crédito. Era un email de la editorial que publicaba su autobiografía. Le decían que quedaban pocos ejemplares y que reimprimirían 20.000 más. Al terminar de leerlo, aplaudió tres veces en el camarín vacío, se felicitó a sí mismo en voz alta y aspiró la segunda raya de cocaína. Ensayando una última sonrisa frente al espejo, el pastor Maximiliano se persignó y salió al escenario. Primero Más...